A ustedes por invitarme. Por favor, ¿qué pasó, María Eva? Bueno, entramos como somos la casta. Perdón. Somos la casta. Vinieron por nosotros. Nos empezaron a despedir. De a cantidades importantes. Sin telegramas de despido, solamente con notificaciones. Vía mail. No la firma nadie. Nadie se hace cargo. No te reciben, no te contestan. La verdad que estamos en una situación muy triste. Los trabajadores estatales. Bueno, tenemos un caso especial. Yo trabajo en la Secretaría de Cultura que funciona físicamente dentro del CSK. El miércoles pasado, no, el anterior, íbamos a hacer una asamblea en las escalinatas. Cuando bajamos a hacerla, nos encerraron con cadenas y candado. Sin dejarnos salir. ¿Quién los encerró? No sabemos. Nos encerraron. Dieron una orden de cerrar las puertas del CSK para que no salga ni entre nadie. O sea, 20 minutos estuvimos secuestrados. No solo despedidos, sino secuestrados. En el marco de una asamblea. Claro. Que la iban a empezar a hacer. Claro. Íbamos a hacer una asamblea y nos encerraron. Realmente nos pusimos todos muy nerviosos. Hubo compañeros que empezaron a decir, nos van a matar. Porque aparte había policía federal adentro. No había mucha cantidad, pero había de civil. Y fue un momento muy tenso, muy feo. No solo despedidos, golpeados, gaseados, sino también secuestrados. Porque ayer lo vieron. Perdón, María, que esta es la respuesta del gobierno para todos los sectores. Totalmente. Me tocó hace 10 días con los jubilados. También la respuesta es palo y gases a quien se manifieste. Totalmente. Y ahora es tan nueva que los encierran con candados. Sí, sí. Con candado y cadena. Realmente patético. El comportamiento que tiene el Estado para con el trabajador en general, no solamente el estatal, sino en general, es horrible. Horrible. Todas las leyes las tiran por la basura. Mariela, ¿cómo vos te enteraste que te habían despedido? Bueno, a mí me avisó una delegada gremial porque tampoco recibí notificación. Ese famoso mail, tampoco lo recibí. O sea, no tengo ningún tipo de notificación. Nada, absolutamente nada. Solo que me lo dijo que estoy en el listado. No, no tengo ningún tipo de notificación.